Compartimos también algunas noticias que tienen que ver con la realidad, con la actualidad de nuestra Iglesia. Noticias que traen esperanza también, que traen un aire fresco. Y que en esta oportunidad nos llevan hacia el norte de nuestro país, nos llevan hacia la provincia de Salta, porque allí miles de jóvenes se están preparando para una gran peregrinación. Peregrinación que tendrá lugar ya este próximo sábado, sábado 13 de julio, para participar de la edición número 24 de esta peregrinación juvenil mariana. Queremos saber de qué se trata, en qué consiste este camino, este peregrinar que convoca especialmente y particularmente a los jóvenes. Por eso ya estamos en comunicación con el sacerdote, con el padre Carlos Subelza, párroco de la Catedral de Orán, para que nos comparta estas novedades. Padre Carlos, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la radio de audiencia. Y acá un saludo fraterno desde la diócesis de la Nueva Orán, acá en Salta. Gracias. Gracias, padre, por recibirnos allí. Y en estos días de preparativos, imaginamos, para esta edición número 24 de la peregrinación juvenil mariana. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste este camino que convoca a los jóvenes? Bueno, sí, acá estamos justamente con el seminarista Luciano Villarra, quien ya ha terminado también sus estudios, está también preparándose para la ordenación diaconal y luego también sacerdotal y quien acompaña también a los jóvenes. Como vos dijiste, estamos organizando ya todos los preparativos para lo que va a ser la edición número 24 de la peregrinación juvenil mariana, que nace acá en nuestra diócesis, en torno a la festividad de la Virgen del Carmen. Entonces, ya desde aquella época de Monseñor Lugones, quien ha sido el impulsor de esta peregrinación juvenil mariana, que son 24 kilómetros de recorrido, con animación, con dinámica, con trabajo en grupos. Es una peregrinación que reúne y convoca a muchos jóvenes, ¿no? En su inicio a muchos jóvenes y ahora también se suma la familia, se suman también las personas adultas también, siempre con una intención, ¿no? Los peregrinamos por una intención que cada uno, de manera personal o trae la intención de algún familiar, algún amigo, para hacer este recorrido. Como bien dice Padre Carlos, en el corazón de cada peregrino hay una intención importante, una intención que moviliza el paso que se va a dar, en este caso a 24 kilómetros, entonces, de peregrinar. Y ustedes, de alguna manera, ¿desde qué espíritu convocan a esta peregrinación? Más allá de los motivos por los que cada uno se anima a participar de este camino, ustedes también, como organizadores, desde allí, desde la Catedral de Orán, ¿con qué espíritu están invitando, convocando a estos peregrinos? Sí, justamente con este espíritu mariano, ¿no?, también de la tarea de la Virgen del Carmen, ¿no?, que justamente es copatrona de acá de la diócesis, y lo hacemos con esto, ¿no?, de convocar a los jóvenes con esta espiritualidad mariana, ¿no?, de que María siempre es la compañera de camino, la que siempre está, la que nos da la esperanza, y sobre todo por eso el lema que cada año y ha quedado ya fijo en la peregrinación es María en tus manos mi esperanza, ¿no?, es decir, tiene esta espiritualidad mariana enfocada en la esperanza, ¿no?, sobre todo para los pobres, ¿no?, que es la estapa más difícil a veces de transitar en la vida, sobre todo acá en nuestro norte también, ¿no?, que la tarea para el joven, para los subproyectos, para su realización, siempre es difícil, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Padre María, que convoca siempre, y María que es una luz de esperanza para tantos caminantes, y en este caso el destino, el lugar final de la peregrinación es allí la ciudad de Orán, ¿es así? ¿Y dónde comienza el recorrido, por ejemplo? Sí, el recorrido inicia, nos convocamos para iniciar con la Eucaristía en Pichanal, en un lugar, en una ciudad que se llama Pichanal, que dista 24 kilómetros de la ciudad de Orán, hacemos toda una peregrinación que tiene una parada intermedio en la ciudad de Hipólito Yrigoyen, donde justamente es para almorzar, para descansar un poco, luego se continúa ya después del mediodía hacia la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde con una celebración se realiza la imposición de escapularios, ¿no? Siempre se termina la peregrinación con esta promesa, este cuidado de la Virgen hacia sus hijos, ¿no? Con la imposición del escapulario. Y imaginamos, Padre, que se suman jóvenes de localidades cercanas, ¿desde dónde suelen acudir los peregrinos, por ejemplo? De toda la diócesis, ¿no? La peregrinación suele estar entre los 10, 7 o 9 mil jóvenes, que vienen de toda la diócesis, ¿no? Es algo ya tradicional que se va convocando, a veces también vienen familias de Jujuy también a peregrinar en este recorrido y justamente en esta promesa a la Virgen del Carmen, ¿no? La diócesis cuenta con más de 56 mil kilómetros cuadrados, entonces de todos los extremos ya los jóvenes de cada comunidad parroquial, también como así los jóvenes que en su mayoría no pertenecen a grupos parroquiales, pero sin embargo sienten este amor a la Virgen y sobre todo en esto de la promesa, ¿no? La promesa de sentirse protegido, acompañado, esperanzados por la madre, ¿no? Sobre todo en esta alegría, en este gozo de recibir también la imposición de escapulario. Claro. Para quienes se estén enterando en este momento, Padre, de esta peregrinación que tendrá lugar el sábado 13 de julio y quieran sumarse, ¿hay algo en particular que tengan que tener en cuenta horarios o lugares donde puedan encontrar o obtener más información? Sí, sí, Jujuy. Ahora estoy acá con el seminarista Luciano, así que también le voy a ceder la palabra para que él también pueda comentar un poco esto, de lo que va a ser la peregrinación, cómo es el modo de reunirse, de inscribirse, para que también pueda compartir con ustedes. Bien. Le damos la palabra a Luciano, entonces, para que nos pueda compartir estos detalles y pueda hacer él también personalmente esta invitación a los peregrinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de Radio María. Bueno, como dice el Padre, mi nombre es Luciano, soy seminarista y formo parte de lo que es el equipo diocesano de la Pastoral Juvenil. Así que, bueno, este año me tocó poder formar parte de la organización de la pastoral, de la peregrinación, perdón, y, bueno, estamos trabajando sobre todo por medio de las redes sociales, ¿no? La difusión y por ahí los chicos que quieran participar se van comunicando con nosotros por medio de las redes sociales, ¿no? Buenísimo. Así que... ¿Dónde podemos escribir? ¿Cómo podemos buscar las redes, Luciano? En las redes sociales tenemos Instagram, que es el Pastoral Juvenil Orán, y en Facebook también, Pastoral Juvenil Orán. Así que, bueno, ahí vamos subiéndonos las informaciones y, bueno, vamos invitándonos. Como decía el Padre, por ahí es el evento juvenil más grande que tenemos a nivel diocesano y convoca jóvenes de toda la diosa, sino por ahí jóvenes que pertenecen a algún grupo parroquial como los que no. La peregrinación tiene un eslogan de todos los años que es María en tus manos mi esperanza, pero año a año se va poniendo como un lema, y el lema de este año es, los jóvenes son la alegría y la esperanza de la Iglesia, ¿no? Que es un mensaje del Papa Francisco. Así que, bueno, bajo ese lema caminamos este año, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Genial, Luciano, gracias. Gracias por compartirnos estos detalles, estos datos, para poder encontrarlos entonces en las redes sociales como Pastoral Juvenil Orán, conocer los detalles para participar de esta peregrinación juvenil mariana y, ¿por qué no?, conocer también seguramente tantas otras actividades que realizan desde allá, desde la Pastoral Juvenil. Vaya un gran abrazo para ustedes, Luciano, Padre Carlos también. Gracias, gracias por todo lo compartido. Y, bueno, animar el corazón de tantos peregrinos, peregrinos jóvenes, ¿por qué no?, adultos, familias que quieran unirse a este lindo caminar. Entonces, un año más al encuentro de nuestra madre, este encuentro que multiplique la esperanza, seguramente. Muchas gracias, Luciano. Gracias, Padre Carlos. Gran abrazo a ambos. Agradecerle a ustedes, agradecer a todo el equipo y estaremos también unidos en la oración, ¿no?, por esta misión que tiene Radio María a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Así que agradecerles. Acá estamos justamente también acompañando con hombres nuevos, que están también acá en Nuestra Dioses. Así que es una alegría poder compartir esto con ustedes y que ustedes también puedan ser este medio de difusión para aquellos jóvenes que nos están escuchando, para la familia, ¿no? También, si me dejás un momentito, me permites, la peregrinación se hace a través de un medio radial en donde también la familia va a participar. Por ahí, alguna familia que quiera dejar las intenciones para que los jóvenes, ¿no?, todos los jóvenes recemos juntos por esa intención, ¿no? ¡Qué bueno! También eso va a ser un medio también de cómo la familia que no puede peregrinar, pero quiera dejar también su intención bajo el cuidado de la madre, bueno, todos los jóvenes rezamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esas intenciones las podemos compartir también allí a través de las redes sociales que nos mencionaba Luciano. Sí, sí, también por las redes sociales de la Pastoral Juvenil y también por... Acá tenemos una radio, ¿no? La radio que va a transmitir es Radio VIP, la 103.5, en donde va a transmitir toda la peregrinación. Así también tenemos la página Facebook de la radio, que es la 10 digital, que nos va a colaborar y ayudar también en esta gran peregrinación. Buenísimo. Para comunicarse también a través de ese medio, muchas gracias. Gracias, Padre Carlos, y gracias a toda la bella comunidad de Orán, como bien decías, voluntarios de Radio María, voluntarios también de Hombre Nuevo, una gran familia que nos permite estar cerca, conocernos también y seguir trabajando juntos. Será hasta la próxima, que sea un bendecido peregrinar. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Allí entonces las novedades desde Orán, desde el norte de nuestro país, muchos jóvenes, adultos también, preparándose para esta edición número 24 de la Peregrinación Juvenil Mariana, desde Pichanal hasta Orán a sumarse. Entonces, el próximo sábado 13 de julio, más información la podemos encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Pastoral Juvenil Orán. Con esta linda noticia, con esta linda novedad, seguimos compartiendo desde aquí la mesa del pan nuestro. Nos separa solamente un minuto de la hora 13 de este día. Vamos a la compañía de la música que nos regala hoy Martín García y nos preparamos también para un próximo compartir.